En el conocimiento de ustedes, el auto de 27 de septiembre de la magistrada del TSJ dejaba sin efecto los requerimientos de la instrucción número 6. En nuestro caso, y así también quisimos que lo confirmaran los servicios jurídicos, las instrucciones de fiscalía decaían con la aparición del auto de la magistrada. Usted ha sido preguntado por el auto de la magistrada. La pregunta es, y ha manifestado usted conocer su parte dispositiva, en su conocimiento y en el conocimiento de las personas de la policía con las que usted interactuaba, ¿se podía proceder al cierre de los centros con anterioridad al 1 de octubre cuando se estaban realizando actividades no directamente vinculadas con la celebración del referéndum? Según el contenido del auto de la magistrada, no. ¿Los otros cuerpos policiales, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, estaban obligados en la misma medida que ustedes a partir del auto de 27 de septiembre? Según el contenido del auto, sí, de la misma forma. ¿Llevaron a cabo esos cuerpos policiales alguna actividad de cierre, clausura, precinto, establecimiento de perímetros en centros con anterioridad al día 1 de octubre? Que yo conozca, no.